Pero ahora, señores, vamos a pasar con una interesante entrevista con nuestro queridísimo Roberto del Castillo y a Dens Naranjeo adelante. ¿Cómo dices que te llamas? Laura Castillo. ¿De Valdeja? Ah, sí. Déjala. ¿Vas que está con esa tontería de la pintura? No son tonterías. Laura, ¿tú no ves que solamente son machas sin sentido? ¿Y esta quién es? Una tal Laura. Y quiere una beca. ¿Por qué usas los dedos? Sí, trato de plasmar lo que siento en mi corazón. ¿A la ciudad a pintar? ¡Pues vete, Laura! ¡Vete! Todo está mal, todo está mal, David. Yo no me reconozco. Cuando pongas en el lienzo lo que está en tu corazón, esa será tu obra maestra. ¿Qué mensaje? El amor es una obra de arte. Trato de plasmar lo que llevo en el corazón. ¿Es el secreto mío? Yo trato todo el mundo, todo el tiempo de que la gente sienta lo que yo tengo adentro, que lo sienta a sí mismo en la casa. Señores, qué bueno, yo siento que el cine en la República Dominicana está cada día dando pasos agigantados para llegar a llevar este nombre, el nombre de nuestra República, de nuestro país, a todo el globo terráqueo como una gran cantera inagotable de buenas películas con buenos actores. Hoy tenemos aquí con nosotros el elenco de la película Colors, que es de Luis Cepeda, su director. Y está con nosotros también Stephanie Liriano, que es protagonista, y Samantha Díaz, protagonista también. Engalana en este espacio y esta plataforma, que es de mucho consumo en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, se va a dar banquete. Porque aquí vamos a hablar de todo lo que concierne a esta gran obra cinematográfica. Don Luis Cepeda, los micrófonos son suyos. Mi amigo por tercera vez presentado. Sí, exactamente. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo está todo? Bueno, ya estoy feliz. O sea, esta producción es una producción que realmente nos tiene muy contentos, muy orgullosos, porque como vieron ahí en el tráiler, es una obra preciosa. Un drama que trata sobre una chica que pintan, como vieron en el tráiler, su papá se opone de una manera extraña, y luego ella viene a la capital a lograr su sueño. Una película muy inspiradora, y la verdad que yo me siento muy contento por muchas razones, pero la verdad que tengo que decir que una de las principales es el elenco que me acompañó en esta aventura. Porque la verdad que he encontrado una cartera increíble de gente profesional en el país, lo cual realmente me llena de mucha satisfacción. Qué bueno. ¿Cuándo tenemos el estreno? ¿Cuándo ya estrenamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno. Yo lo que vi ahí, déjame decir una cosa, yo voy a estar en primera fila, tan pronto rompan fila aquí, yo voy a ver eso. Me gustó todo lo que vi. Veo un cine dominicano cerca de Hollywood, muy cerca, lo veo bien cerca de Hollywood. Y todo, yo soy ahora mismo un envenenado con Netflix, y por eso, eso no me acredita que yo sea un crítico de cine, pero sí hay algo que ahora veo con más profundidad, las películas dominicanas, le veo otras cosas, le veo que no son locales, le veo cuáles son, y tiene una línea internacional increíble. La calidad y la excelencia con que se está desarrollando todo este producto del cine. Y una de las cosas que tengo entendido de esta película es que el público lo hizo ganador de un premio. Cuéntanos de eso y cómo lograron llegar y conectar con todo este público. Sí, exacto. Eso te iba a decir cuando preguntaron lo de cuándo estrenó la película. Yo estoy a traer en el cine de aquí. Sí. Pero te vamos a poner adelante. Me voy a iniciar aquí. Sí, la película estrenó en el festival de Fungloden a final de enero, principio de febrero, y efectivamente ganó el premio del público. Para que ustedes tengan una idea, una película en un festival se pone una sola vez porque está en competencia y esa cosa, la película hubo que ponerla cinco veces en el festival. Los organizadores me decían, mira, no aguantamos esta presión. Repetida, repetida. Sí, había que ponerla de nuevo porque la gente la pedía y la pedía y la pedía. La película va al cine el 23 de mayo, va ya al público. ¿En cuáles salas va a ser expuesto acá? Todas las salas. Todas las salas. El 23 de mayo. Vamos a estar tanto en Palacio del Cine como en Caribe en Cinema. ¿Y cuándo se estrena fuera de acá? Porque ya la van a estar esperando. Bueno, ese es un dato interesante. La película va para una sección del Festival de Cannes en Francia. Primicia, primicia. Sí, y se llama Machado Films y al final de mes va para Canadá. O sea que realmente estamos como que la película está caminando. Es que la película es linda. No, no, no. Conecta. Ahora preguntarle a estas chicas, de esta película, ¿qué fue lo más impactante y qué fue, digamos, lo más emocionante? Bueno, lo más emocionante es la historia completa. O sea, imagínate una historia que trata sobre seguir tus sueños, de caerle atrás, de tratarte de hacer lo posible. Motivación total. Claro, motivacional al 100%. Y desde que nosotros leímos el guión y conversamos con Luis, decidimos inmediatamente que queríamos ser parte de esta película, de esta producción, porque es una producción muy bonita y es una historia que le llega a todo el ser vivo. Ahí como decía Luis... A mí me marcó de una vez. Claro, incluso el tráiler ya te pone... Yo me interpiqué. Te eriza la piel porque la verdad... O sea, realmente te conmueve. Te conmueve totalmente. Yo recomiendo que vayan al cine con su servilletica, con su pañuelo. Y tú, Samantha, ¿qué fue una pregunta? Yo sé que son talentos y ya, por lo poco que vi, son excelentes actrices, pero como siempre hay cosas difíciles, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil, digamos, que en este trabajo o en esta producción? Porque es completa, ¿no? No es un día, son muchos días de trabajo, jornadas de trabajo, la comida, el cansancio, etcétera. A veces nuestra mente se puede agotar. Pero, ¿qué fue lo más difícil dentro de tanta belleza? ¿Ok? Eso es fácil. Sí. Bueno, en esta película, ese es mi mayor reto en la actuación, una escena de un parto que yo tengo. Como siempre digo, no soy madre, no he estado embarazada. O sea, no sé lo que es dar a luz. Y uno como actor, lo principal es ser creíble, ser orgánico, que el público se identifique y entienda tu escena. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lograr que se vea natural que estoy dando a luz? ¿Cómo voy a lograr lo que el director quiere que se muestre en esa escena? Y para mí fue un reto. Entiendo que lo logré. La conexión, esa conexión de impacto que tú debes dar a través de las pantallas. Porque realmente nosotros como espectadores debemos creernos lo que estamos viendo. Y esa es la parte más difícil que te tocó aquí. Sí, sí. Creo que me ayudó mucho la química con mis compañeras de escena. Pachi Méndez, que es otra actriz que hacía de mi mejor amiga. Todo el cruel. Uno se sentía como en familia. Colors es eso. Entonces, eso también ayudaba a que el reto no sea tan difícil. Porque uno se sentía como en amor, como en paz. Eso es bueno. Oye, si hay familia, si se desinhiben. Como decía don Rafael Villalona, lograr desinhibirse en escena es la base, la clave. Y... Y la parte tuya, la parte tuya fue la escena más difícil dentro de todas las escenas que quizás fueron muy fáciles porque eres buena actriz y se notó en el tráiler que mostraron. Pero como todo, siempre a veces nosotros como seres humanos no somos perfectos y podemos llegar a colapsarnos en alguna etapa. Esa es otra parte que debes conocer tu público. No, la película completa tiene muchas matices y todos yo creo que estábamos luchando porque se diera eso. Porque se trata mucho como de la vida misma. Que a veces uno está alegre, a veces uno está triste. Tiene mucha carga dramática. Y por ejemplo, en mi caso, claro, yo tenía mis dos o tres escenas que yo veía el día llegando y ahora digo, ay, Dios mío, eso viene por aquí, yo no sé cómo eso va a salir. Pero como decía Samantha, uno se apoya mucho de sus otros actores y claro, también del director que te daba ese tiempo, te daba esa libertad. Decía, bueno, estamos aquí ya listos para ti cuando tú puedas. Y yo creo que sí, al final del día es un trabajo en equipo y uno solo no lo puede hacer. Claro, uno solo no lo puede hacer. No le puedo decir cuáles son las escenas porque estaría aquí. No, 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 desnuden tanto. Luis, hermano, ¿algo más que quieras acotar? ¿Algo más que quieras agregar? Sí, bueno, dos cosas. Lo primero es que nos sigan en las redes, obviamente, que ellas siempre me pelean porque se me olviden, yo no sé cómo eso. Entonces, arroba Colors Movies, recuerden que es Colours, donde está toda la información, el trailer y todas las demás entrevistas que se le hizo a cada uno de los actores, así como algo que viene por ahí que es el reto Colors con muchos, muchos premios y cosas interesantes. ¿Ese es el de caminar? ¿El junio? No. No, va a tener que ver con dibujo y pintura y cosas como la película. Y la otra cosa que iba a decir, señores, que la verdad que esta es una película que la van a disfrutar y la que cada dominicano se va a sentir orgulloso de ella. Una película que llega al corazón y que es una película que manda mensajes y valores y le gusta a todo el público, desde pequeñitos hasta adultos. Y una vez más, el día del estreno. Sí, quiero invitar a todos. Lo primero es que se lleven su servilletica dentro de su cartera. Así es. Hombres y mujeres. Así es. Porque en el festival muchos hombres salieron llorando con lágrimas porque de verdad que la historia es hermosa, que conecta. Todo el mundo va a encontrar un momento de conexión, de sentirse identificado. De verdad, todos deben ir al cine, a todos los cines del país a partir del 23 de mayo. Toda la familia. Bueno, gracias a todo el elenco de Colos, a nuestro hermano Luis Cepeda, director, Stephanie, también para Samantha, protagonista y todo el elenco. Nosotros estaremos ahí. Y déjeme decirle algo, nosotros vamos a estar dándole todo el apoyo hasta el estreno. Así es. Vamos a estar pasándolo aquí constantemente y motivando a la gente a que vaya. Yo particularmente te voy a dar ese abrazo. Les voy a dar ese abrazo ese día. ¿En cuál de las salas van a estar ustedes? ¿En cuál de las salas van a estar ustedes? En Agoramont. ¿Usted va a estar en Agor? Correcto. ¿A qué hora? A las 7. Yo voy a estar ahí. Ok. Sí, señor. Y aquí se siente Colos, aquí se siente esa energía, aquí se siente esa emoción. Usted no puede perdérselo porque si aquí se siente, allá usted se va a deleitar todo este estreno tan maravilloso porque realmente se sintió una energía aquí muy bonita y eso es algo que nosotros debemos llevarlo. Esas son cosas y películas que no solo nos llenan y nos motivan, sino que nos lleva a tener esa sensibilidad que a veces hemos perdido en nuestro día a día. Bueno, continúe con este espacio que es El Superpoder, donde solamente transmitimos lo que nos nace en el corazón. ¿Cómo es la frase? El amor es una obra de arte. El amor es una obra de arte. No, no, pero cuando le pregunto. Cuando plasmas en este programa, plasmamos en el lienzo lo que sentimos en el corazón. Quédense con nosotros. Sigue El Superpoder. Nos vemos ahora.